Airam y Carreño Espejo, a pocas horas de la Navidad, más de 3.600 residentes de los Valles del Tú y han salido en los últimos ocho días del terminal de pasajeros de Charallave, en Cristóbal Rojas, hacia distintos destinos en el interior del país. Martín Rodríguez, director de transporte del municipio, informó que a diario embarcan en ese recinto a 300 personas al occidente, 150 al oriente, San Félix, Cumaná, El Tigre, Maturín y Anaco, y otros 300 a San Cristóbal, en Táchira. Detalló que cuentan con cinco autobuses expresos que salen en horas vespertinas. Según el funcionario, la afluencia de viajeros ha disminuido 30% en comparación con años anteriores, debido a la situación económica. Sancionados el director de transporte de Charallave enfatizó que en el terminal están activos 20 policías municipales, ocho guardias nacionales, dos funcionarios de la ONA, tres efectivos, de tránsito terrestre y cinco fiscales de Sundre. Veinte choferes de líneas suburbanas han sido multados con Bolívar 30.000, 100 unidades tributarias, por cargar pasajeros en el patio del terminal, sobre precio del pasaje, y respeto a adultos mayores y estudiantes, entre otras irregularidades.